hola qué tal estamos en un nuevo vídeo vídeo en rodrik criptos y nfts y el vídeo de hoy tiene que ver con seguridad en este mundo de cripto monedas de nfts donde una de las palabras claves es la descentralización eso quiere decir que al final también por más que tiene muchísimos pros también tiene algunos contras aunque tiene que ver con la seguridad porque al final si es que algo te sucede si es que te hackean algo si es que pierdes y que te equivocaste en apretar algo no hay un ente centralizador al cual tú puedas ir a pedirle que remedie o corrija lo que ha sucedido entonces en ese sentido los usuarios no tenemos que ser mucho más precavidos y cuidadosos con lo que hacemos en este espacio porque una vez que damos un clic errado o copiamos una mala dirección o algo podemos perder nuestras cripto monedas o nuestros nfts para siempre entonces en ese sentido ya tenía pensado hacer este vídeo hace un tiempo y el día de ayer o hace un par de días ya sucedió un hack en un proyecto de nfts de del ecosistema solana el proyecto monkey kingdom iba a lanzar una segunda como colección y lo que sucedió fue que parece que un hacker no se sabe todavía si fue alguien del equipo no tuvo acceso al discord del del proyecto y lanzó un link falso no para mintiar el proyecto que lo que hacía era fue cuando el usuario se vaya a conectar a esta dirección para mintiar este nuevo proyecto en realidad le estuviera dando acceso a tu billetera a este hacker entonces como el link salió del discorde oficial la gente no desconfió fueron al link mintieron en teoría no trataron de mintiar y al mintiar le dieron acceso al hacker que se terminó llevando 1.1 millones de dólares este es el ejemplo de una persona lo que dice me acaban de robar 650 sol es mi mayor error siempre les estoy recomendando a la gente que use esos burner wallets aunque les voy a explicar un poco más que es estaba un poco nervioso y el fomo de llegar al mint hizo que no lo hiciera parecía un link parece un link como verídico y oficial porque salió del canal oficial de discorde y ya le robaron entonces antes de entrar a las siete recomendaciones que tengo quiero contarlos un poquito qué es lo que sucede cuando les decía no cuando uno va a mintiar a un proyecto y ustedes tienen que conectar su billetera y cuando conectan su billetera tienen que firmar una transacción y esa transacción viene como con órdenes no usualmente cuando todo es oficial y legit lo único que hace esta 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 transacción es como darle primero tu información como la dirección y permitir no que el proyecto pueda sacar la cantidad de solanas que tú especificas de tu billetera y nada más en el caso si vas a mintiar uno y el precio es uno pues que te pueda quitar un solana en la billetera si son dos dos y así no en este tipo de casos la gente no 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 lo lee no se no suele darse cuenta porque eso está como que en el smart contract no suele salir todo el detalle cuando está firmando la transacción entonces en estos casos al darle ok y al firmar la transacción básicamente estás dejando la puerta abierta de tu billetera para estos escamas que evidentemente pues retiran todo lo que encuentran en la billetera de manera automática entonces fuera de este caso y de la relevancia del vídeo quiero darles siete como recomendaciones para evitar ser estafados o hackeados que parece mentira pero de mi círculo cercano nada más de gente que empezado a interactuar con este mundo yo diría que ya un 40% unos 4 de 10 han sufrido alguno de estos problemas uno por ejemplo cayó en las estafas de los vídeos de youtube no el otro cayó por discord otro no cayó pero trataron trataron de estafarlo mandando estos nfts que a veces aparecen en tu billetera de que eso a mí también me ha pasado y bueno este caso del minting que les acabo de contar entonces estas cosas suelen pasar y uno dice a mí no me va a pasar hasta que evidentemente te sucede entonces quiero ir con la primera ya que es discord discord es la plataforma por la cual se mueven todas las comunidades ya acá es donde tratan de crear comunidad donde tiene sus canales hablan con la gente interactúan lanzan las novedades etcétera no hace hacen concursos colecciones etcétera es un canal muy importante para todos los proyectos ustedes pueden ver acá a la izquierda todos los canales que tengo un montón de canales y no todos son canales ya si se dan cuenta estos primeros son escáneres entonces te suelen mandar mensajes expert development te hablan de que tienen un concurso siempre hay un link siempre están regalando algo siempre están sorteando algo siempre te quieren invitar al al minting más exclusivo que te va a hacer ganar miles y millones de dólares etcétera todos tienen la misma la misma dinámica más o menos en discord entonces por más que sea obvio usualmente estos mensajes son como to good to be true no son son demasiado buenos para ser verdad entonces mi recomendación estricta es que ni los mire o sea yo ni los abro no los miren no interactúen con ellos simplemente denuncien denúncien los como spam ese es un tema y de hecho yo me he pasado a veces no sé 30 45 minutos simplemente denunciando la cantidad de mensajes que recibía y ahora tengo una recomendación o sea como ellos te como ellos te escriben a ti porque entran a un servidor entran al canal de un proyecto no entran al canal de un proyecto y lo que hacen es empiezan a escribirle la gente que está en ese servidor entonces por ejemplo yo estoy en famous fox federation no ellos entran ven la gente la gente que está en este ves acá pueden ver la gente que está los moderadores pero más abajo se puede ver a la comunidad no y empiezan a escribir por ahí entonces una de las cosas que pueden hacer que yo recién he hecho una de las cosas que pueden hacer que yo recién he hecho es van a configuración no sé si vieron donde apreté acá abajo a la izquierda van a configuración van a privacidad y seguridad primero clickear acá en mantenerme seguro para que el mismo el mismo discord analice los mensajes y lo segundo yo esto lo tenía en verde hasta hace muy poco pero es muy importante que pongan que no permitan mensajes directos de miembros del servidor que es lo que les mencionaba un poco en algún momento bueno yo podría ir a un proyecto y decir si quiero que me lleguen los mensajes de otras personas que estén en este mismo servidor que yo eso se podría hacer ya pero mi recomendación es que no permitan ningún mensaje de miembros del servidor si es que alguien quiere mandarles un mensaje agreguenlo como amistad no haganse amigos primero y después van a poder interactuar por dm pero de esta manera se van a evitar muchísimos de estos estilos o sea spam e intentos de hack aunque todavía tengo un montón ves por ejemplo con este compartimos este servidor de los meerkats de solana también que denunciar entonces esa es la primera no es a través de discord mucha gente creo yo jamás voy a caer en esto pero créenme que los hackers no seguirían haciendo esto si es que no cayera gente si es que no fuera lucrativo para ellos intentar este tipo de cosas y la segunda cosa que te puede pasar también en discord ya es que alguien se cree una cuenta con el mismo evidentemente no con el mismo pero o sea como con el mismo un nombre de usuario o algo muy similar típica que sólo cambian una letrita no y se haga pasar por un moderador del proyecto entonces eso usualmente pasa cuando tú estás interactuando en alguno de los canales abiertos y haces preguntas no o dices oye trate de mintiar y no pude o tengo un problema o algo no entonces a veces estos estafadores también estos hackers estafadores etcétera te contactan entonces imagínate que este lucas business dac vamos a ver este es un verified dac es un member etcétera no se debe ver uno de los moderadores no imagínate que viní viní de dac que le está acá como admin entonces te escribe alguien que dice viní de dac por ahí es una cosita cambiada nada más y te empieza a ayudar te dice que te va a ayudar que no sé qué que le compartas pantalla que le pases información etcétera nunca les pasen ningún tipo de información nunca pasen su su recovery phrase no está de 12 20 palabras no para las billeteras que termine siendo el acceso a tu billetera etcétera la manera con la cual puedes identificarlos es tú acá a la derecha tienes a los miembros oficiales no entonces por ejemplo este canal tiene dos admins bueno tiene un pato de la semana tiene un board member tiene dos personas caídas que estos deben ser los moderadores tienen un honor en platinum holders etcétera no entonces la segunda recomendación cuando vayan a interactuar con alguien que se está haciendo o que quiere hacerse pasar como miembro del proyecto es que vayan a validar su rol no entonces ustedes pueden poner acá clic derecho y pueden ver roles entonces lo primero van a ver que es un verified dac y que es un miembro no pero en el caso que quieran realmente velar y si estén haciendo pasar por un admin pues deberían ver que tengan estos roles no sabín y de dac por ejemplo si pongo su rol me va a salir no es es admin del proyecto es un verified dac y es un miembro del canal no entonces si es que por ejemplo me escribe este helper flaco obviamente otro que está haciendo pasar por él no vamos a ver vamos a ver el rol si realmente es lo que dice ser porque si por ejemplo vamos a los de abajo estos tienen un montón de diferentes tipos de roles pero vamos a ver estos verified dac y 98 ya cualquiera de estos solo dice miembro entonces si es que fuera alguien que se está haciendo pasar por más de que tenga el mismo nombre por más de que tenga el mismo nombre un moderador más que cambiando algo que puede pasar por suelen ser muy imperceptibles hay que revisar el rol que tiene dentro de la comunidad entonces con eso ya te evitas también caer en este tipo de estafas que le pasó un amigo también que cayó por una persona que se hizo pasar como moderador de de un proyecto entonces esas son las primeras dos formas en discord que les recomiendo no la primera es no abrir ningún dm no darle link a ningún dm y si pueden configurar no configurar en los de en en la parte de privacidad que no puedan recibir los mensajes de personas con las que comparten servidores si es que alguien les quiere mandar un mensaje que los agreguen primero como amigos obviamente sepan quiénes son para que puedan recibir estos mensajes si ya no reciben tanto spam y lo segundo revisar siempre el rol no de la persona que te está hablando en casual y se esté haciendo pasar como un moderador lo segundo es en twitter ya yo creo que hoy twitter ya ha mejorado muchísimo esto y lo otro que pasaba antes muchísimo en la época de los icos es que habían miles de bots esto ya no sucede mucho pero igual me parece correcto mencionarlo porque uno nunca sabe cuándo puede pasar entonces lo que pasaba antes es que cada vez que alguien alguien hablaba alguien relativamente famoso hablaba los bots llenaban los comentarios del tweet con links que decían oye estoy sorteando tal cosa mándame un solana y te mando 10 más cosas que parecen realmente sonza si tú dices como hoy esto es imposible no como yo le voy a mandar uno y mandar 10 pero les juro que la gente cae la gente cae porque simplemente está en fomo cree que todo el mundo gana plata etcétera y la gente cae no entonces y por qué digo que si caen porque lo que se puede hacer es como todo esto o sea como el punto justamente la blog chinas que sean como un libro con tabla abierto entonces yo a veces ponía de curioso las direcciones no en los exploradores buscaba la dirección y veía que acaba de recibir plata lo cual es muy nada a mí me suena como muy ingenuo de caer pero la gente cae y lo otro también son las páginas de twitter falsas que contienen links es lo mismo que en discord no sólo que acá estaba aquí yo creo que un poco más controlado por ejemplo en vez de que en vez de que diga soft money inc dice soft money inc con doble c entonces acá la recomendación es que siempre vayan a solamente darle clics por ejemplo vamos a solan art solamente den clics en los links del perfil nunca traten nunca den link en un comentario que encuentren nunca den un link en un tweet que aparece por ahí siempre vayan al perfil validen que sea la cuenta original porque es una de las maneras más sonsas también que uno puede caer en una estafa entonces validen que es el perfil original por ejemplo solan art tiene 170 mil seguidores entonces si es que quieren entrar solan art y no lo tienen ya guardada en sus favoritos o algo entren desde el link de la página web no por ejemplo acá estar atrás que es un juego y lo mismo no si es que quisieran entrar al link de acá así que quieren entrar al discord original de acá porque también es otra cosa que suele pasar hay discos te pasan links falsos de discos que tú ves y hoy 20 mil miembros 30 mil activos pero tenemos siendo solamente votos entonces también inclusive si quieren entrar al discord solamente entren a través de las cuentas oficiales nunca que alguien te pase el link por ahí o que te lo mandó un amigo o te lo mandan a tu dm nada no sólo por los links oficiales de twitter previamente haber validado que es la cuenta original entonces eso es en twitter que es la vez como mi recomendación número 2 la tercera es en youtube ya que esto también también no me pasa mucho porque estoy usando este navegador que es brave que es un navegador también de un proyecto cripto que se llama bat basic attention token entonces ya no me sale casi nada de publicidad realmente parte de de todo el tema de brave es justamente eso que evitan es como bastante más confidencial todo entonces al no haber mucha data de mí en este navegador evitan que me aparezca publicidad etcétera pero en youtube también muchas veces sale vídeos pagados donde supuestamente sale por ejemplo hablando a ver voy a buscar si me a ver vamos a ver esos parecen esos parecen legíticos pero por ejemplo me va a caer parecería haber uno que ya ha grabado esto no ya ya este es el típico vídeo que también a mí me parece brutal pero la gente cae de que yo tengo un amigo que cayó acá por un par de miles de dólares lo cual me parece recontra doloroso pero es lo típico no te aparece esta publicidad o te sale que eso está como transmitiéndose en vivo etcétera y supuestamente es spacex con tesla y elon más que están haciendo este equivo y tú tienes que mandar plata acá para recibir más plata no mira dice por ejemplo use the qr code or btc address you can send here para participar lo único que tienes que hacer es mandar entre 0.1 a 20 bitcoins de contribución y se te mandará automáticamente entre 0.2 y 40 bitcoins o sea por 2 no eso es lo que les decía o sea yo te mando 10 y tú me mandas 20 de vuelta yo personalmente creo que esto es como es impensado pero la gente cae si no los estafadores no harían toda esta dinámica y lo peor de todo es que son muy sofisticados acá de repente en un rato les aseguro que si acá adelante aparece elon más que hablando bueno este no es este no es el vídeo original porque es alguien que ha grabado y está explicando pero usualmente suele aparecer elon más que ahí no suele aparecer elon más que hablando y obviamente le cambian la voz de las cosas que no le cambian la voz perdón le cambian las cosas que dicen entonces en vez de salir elon más que en una conferencia normal hablando dicen que sale elon más diciendo que va a arreglar cripto porque cripto es el futuro y dogecoin y to the moon etcétera y hay gente que realmente cae porque yo he visto estos vídeos y en barra la voz es la de elon más entonces esta es la siguiente manera no esto es lo que les decía al inicio si es demasiado bueno para ser cierto lo más probable es que no sea cierto entonces eviten también este tipo de vídeos y lo último en youtube que es similar a lo que hemos hablado antes es que en ese tipo de vídeos también los comentarios suelen ser todos escámaras también donde van a ver links etcétera no es tampoco editen los comentarios y eviten los links en los comentarios de youtube aunque si bien youtube también trabaja para bajarse los links de maliciosos etcétera no suele ser tampoco del todo automático entonces ese es el tercero lo cuarto es paid ads no esto es muy similar y eso tiene que ver con lo de los links de nuevo yo porque uso brave no me van a aparecer ya pero si utilizaron otro buscador a veces porque google también pelea esto por ejemplo si es que yo por ejemplo si es que yo pusiera cada ave defy que es un protocolo de defy lo más probable es que si utilizara otro buscador ya no sé una de cada tres veces me saliera publicidad acá pagada ya ninguno de estos protocolos o ninguna de estas páginas webs va a ser de publicidad pagada de esa manera eso se los aseguro y esto es lo típico no es vas a ver primero una publicidad pagada en vez de aaabchicae.com va a ser algo muy similar tú vas a entrar y va a ser un link falso entonces sé que estoy hablando mucho de los links pero muchas de las estafas suceden por dar click al link errado y si se van dando cuenta los scammers y los estafadores y los hackers están como inundando el internet de estos links por todos los medios posibles ya hemos hablado de discord ya hemos hablado que también en twitter ya hemos hablado en youtube también hay en google y en buscadores entonces traten de evitar de nuevo entrar por un buscador entren solamente de manera directa entran de manera directa o entren yendo al perfil verificado y original en twitter y entrando por ahí a los links originales lo otro que puede suceder es cuando te mandan nfts o tokens que no sabes de dónde han llegado esto de hecho me pasó una vez yo no he interactuado tengo que abrir tengo que abrir acá mi guetera yo no he interactuado con el nft pero lo que sucede a veces es que te mandan por ejemplo acá me aparecen esta billetera que ya la dejé de usar me mandaron este nft que realmente no es de la colección porque después lo validé y cuando conecto esta billetera a alguna página web que venda por ejemplo el proyecto de skyline no me lo da como un nft verificado de la colección y lo mismo pasa a veces voy a poner esta otra billetera donde tengo algo cuando de la nada recibes por ejemplo un token bueno estos tokens yo si se cuáles son por ejemplo solana inu ugi, chimps y bambú son mem tokens que me mandaron en algún momento y etc pero yo sabía porque me estaban llegando esos tokens pero por ejemplo este solana inu no sé de dónde salió después ya he visto que si es como real pero no sabía de dónde salió entonces lo que sucede a veces ya es que ves que te ha llegado un nuevo token y ves que el valor por ejemplo de estos mil inu son en vez de 4 dólares ahorita el valor de estos mil inu son 4 mil dólares y tú dices oye de dónde de dónde me ha llegado este token qué pasó este token es verdadero etc y ves que es muchísima plata entonces tú lo que usualmente sueles hacer después o lo que haría alguien no sé me voy a un protocolo de DeFi conecto mi billetera para tratar de vender esa moneda y cuando hago eso pues nos quedamos sin fondos y nos hackean porque también los hackers te mandan tokens maliciosos y NFTs maliciosos entonces acá la recomendación es cuando reciban algo que no saben de dónde vino no saben por qué les llegó antes de hacer algo antes de tratar de venderlo antes de tratar de interactuar lo que sea hagan un poco de investigación para ver por qué por qué se los han mandado por ejemplo acá tengo otro que me llegó hace poco y que me costó mucho tiempo saber si realmente era mirá vamos a ver acá abajo por ejemplo este Standard Pass ya que dice que es de Abstract Labs y se ha membership pass allow you to access Abstract Labs sale un link yo ya he validado que este yo ya he validado que este NFT es real que me llegó por haber tenido otros NFTs de otras colecciones y etc pero también lo que hacen a veces estos es te mandan este NFT falso y después te ponen un link al cual tú le das click y te salen algunas instrucciones y te quedaste sin fondos de nuevo y te hackearon de nuevo todo tiene que ver con los links entonces cuidado con esa forma también entonces regresemos a la sexta forma es la de los mintings ya hemos visto lo de Discord hemos visto links en Twitter en YouTube en buscadores y también cuando te hacen airdrops de NFTs y tokens ya la sexta forma es los mintings que es lo que acaba de pasar en el ejemplo que les di acá la recomendación esto ya lo expliqué al inicio un poco pero la recomendación acá es que cuando ustedes vayan a mintear un proyecto mira cuando vayan a mintir un proyecto ustedes lo que tienen que hacer es esto es crear una nueva billetera crear una nueva billetera tienes una billetera vacía y esta es la billetera que tú conectas a la website del minting ¿no? eso yo lo he explicado en una en un video anterior ¿ya? porque cada vez que tú le das permiso a un website ¿no? a un website ese permiso se queda acá en tu billetera entonces tú lo que tienes que hacer es cuando vas a mintear vas al website solamente manda a la billetera estas son las que se llaman las Burner Wallets solamente manda el Solana o el Ethereum que tú quieras para mintear el proyecto conecta esta billetera mintea y una vez que hayas mintiado tienes dos opciones aplicaciones de confianza acá hay esta es nueva ¿no? pero acá te van a salir todas las aplicaciones a las cuales has conectado tu billetera y sigue conectada entonces acá le das que no mira por ejemplo vamos a la otra a la otra billetera que tengo vamos a aplicaciones de confianza voy a revocar todo ahorita por ejemplo CryptoPets es un proyecto que mintié me había olvidado de sacarla Magic Eden Shrimp Society es un proyecto que mintié ya lo estoy sacando la idea es que no la idea es que no se queden acá apps de confianza la gran mayoría que yo tenía eran igual exchanges como Magic Eden o AlphaArt que en teoría está bien la idea es que en verdad no se quede nada porque al final tú no sabes pueden hackear a AlphaArt y te terminan hackeando a ti por consecuencia ¿ya? pero para mintear siempre hagan eso minteen después revoquen la confianza ¿no? y si no abranse una nueva billetera minten desde esa nueva billetera y después o dejan de usar la billetera o le quitan la confianza o se mandan los NFTs a otra billetera pero traten de cuidar su plata sus NFTs sus criptomonedas ¿no? acá si es que te hackean como digo acá no hay nadie a quien le puedas reclamar después ¿no? lo que perdiste ¿no? y lo último lo último que voy a hablar ya que no me ha sucedido a mí no me ha llegado a mí pero mientras investigaba un poco para hacer este video también es que también está la estafa en la cual recibes mails falsos ¿no? por ejemplo recibes un mail de OpenSea diciendo que se ha vendido tu NFT o que te han hecho una oferta tu NFT lo que sea y evidentemente también ese mail viene con links falsos a una web que no es OpenSea ¿no? y terminan también por hackearte o robarte tus monedas y o NFTs entonces para finalizar ese es el video ¿no? son siete razones yo creo o sea son siete recomendaciones perdón yo creo que podrían haber más pero yo creo que ya sabiendo estas tomando un poco las precauciones que les he dado yo creo que ya van a estar más protegidos que el 99% de gente que recién está entrando a este espacio porque la gente que recién entra a este espacio no sabe lo o sea lo lo loco y lo como wild wild west que puede llegar a ser este espacio ¿no? tú cuando entras a este espacio entras confiando entras que no va a pasar nada que no te van a robar etcétera hasta que suceden ese tipo de cosas así que nada les pido que tomen estas recomendaciones espero que les haya gustado el video suscríbanse denle like a este video para ayudarme a llegar a más gente y evidentemente déjenme su comentario en caso les haya gustado el video nos vemos hasta un próximo video en RodriCriptos y en este ¡Suscríbete! 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 Gracias.